Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing. Les quería comentar que este ya es el último pedido que hago del ciclo 7. Ya es el último. Estaba indecisa, no sabía si hacerlo, no hacerlo, porque no sabía si me debía endeudar más, pero la verdad lo hice porque me fue bien la semana pasada con las ventas, así que había unas cositas que quería encargar por si después ya no salen más. Y aparte que venían a súper buen precio, así que valía la pena encargar un poquito más. Así que me llegó hoy día la caja, esta ya es la última caja del ciclo 7. Si se fijan está toda sellada. Así que ahora la vamos a abrir y por supuesto yo les voy a ir mostrando qué es lo que pedí. El otro dos pedidos anteriores eran dos pedidos muy similares, muy, muy, muy similares en todo lo que pedí, ¿ya? Pero este hay cositas que pedí distintas, así que van a haber cosas que no habían visto por lo menos en los últimos dos unboxings que he hecho, ¿ya? Así que espero que se sorprendan, ¿ya? Bueno, lo primero que les quiero mostrar es... Ya, pedí lo que quise pedir extra, que se vende bien, de hecho lo que más he vendido, son estos kits de caja curva y caja clásico, ya que es el kit opción plan B, de la promoción que venía de los dos desodorantes corporales, que eran de Jomen, del Jomen Potens y el Jomen Coragio, o Coragio, no sé cómo se pronuncia, pero en este caso este es el plan B, que consta de un kayak urbe y un kayak clásico, ¿ya? De estos vendí la semana pasada, así que quise reponer y estoquearme un poquito más, porque se viene el día de los papás y esto vendría siendo una opción bastante económica, como para hacer regalitos, hacer kits, etc. ¿Ya? Así que ahí está. De estos estuve pidiendo un kit, dos kits, voy a tratar de ir dejando ordenadito, dos kits, tres kits, cuatro kits, y cinco kits. Ya, ahí está. Cinco kits de los desodorantes o colonias corporales kayak. Lo otro que también estuve pidiendo son esta promoción que venía de una de estas mantecas de Okuba que son maravillosas, maravillosas, maravillosas. De verdad que sí. Pueden comprarla o pueden probarla, háganlo, porque les va a encantar. Esta manteca yo la uso para la zona más reseca del cuerpo, para la parte de los codos. Yo antes los codos los tenía, pero horribles, así reseco, feo, como que descascarándose, horribles. Y miren ahora. Yo me aplico casi todos los días esta manteca en la zona más reseca de mi cuerpo y me ha hecho súper bien, súper, súper bien. Así que la recomiendo bastante. Es una manteca bien espesa. De hecho, se la voy a mostrar. Ya, aquí está. Esta es la mía. Si se fijan, es una manteca súper espesa, no se cae nada, se va a quedar ahí. Independiente si hace calor, si hace frío, la temperatura que sea, va a ser una manteca igual. Ya va a tener, va a ser de la misma consistencia siempre. Y si se fijan, es así. Bien, 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 bien espesita, bien gruesa, bien pesada. Y como les dije, yo la recomiendo, sobre todo para estas zonas de la piel que son súper resecas, súper, súper resecas y necesitan muchísima hidratación como lo son los codos, los talones, también yo lo uso para ponerme mis tatuajes para que se vean más bonitos, ya, pero se lo recomiendo muchísimo porque es buenísima y van a notar la diferencia desde el primer uso. Ya, así que ahí está. Bueno, venía la manteca de Ucuba más la pulpa de manos de Ucuba. esta es así, esta es así, de 75 ml, que esta es antiflacidez, dice que es antiflacidez y reafirma la piel. Pulpa para manos, ya, yo también tengo, tengo los dos productos porque los uso, ahí está, mi pulpa de manos de Ucuba y la manteca la mía y como les digo quise pedir porque es buenísimo y bueno y si no me lo compran chiquilla me los quedo para mí yo feliz con estos dos productos porque son maravillosos, son buenísimos y venían en una oferta bien conveniente así que valía la pena. De esa estuve pidiendo un kit, dos kit si, aprovecho de contarlo al estiro tres kit y tres kit nomás pedí ya, tres kit de la línea Ucuba lo otro que también estuve pidiendo son estas máscaras para cabello máscara de reconstrucción de fibra capilar antiquiebre de Murumuru ya he escuchado muy buenas opiniones acerca de esta máscara para cabello yo estoy usando la línea Murumuru champú y acondicionador y la verdad es que me encantó me encantó me encantó me encantó me lo me hago de coloración me lo tinturo no soy una persona que suele ser muy constante con los productos capilares de cuidado capilar no, no 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 soy muy constante con eso así que pedí este kit porque venía una oferta y obviamente voy a quedarme con una para probarla y las otras las voy a dejar para la venta porque siempre va a salir una clientita que me va a estar pidiendo alguna máscara para el cabello dañado ya así que era un kit en donde venían dos máscaras de Murumuru por un precio que le voy a dejar por ahí pedí uno dos kits de esos ahí está el otro así que aparte el olor es maravilloso no se siente pero el olor es maravilloso de la línea Murumuru lo otro que les quería comentar es que desde que salió la línea nueva de Illumina y quiero en esto hacer hincapié y preguntarles a ustedes si es que acaso le ha pasado que con la nueva línea la que aporta brillo y cuida el color del cabello que es se la voy a dejar por aquí por ahí esa línea la nueva la última que salió si es que acaso a ustedes le ha dado picazón de cabello o sea de de cabeza porque fíjense que yo me he estado dando cuenta de que a mí me da picazón de cabeza y y creo que es por ese champú o el acondicionador no creo que sea el acondicionador porque yo el acondicionador me lo aplico de medios a puntas el champú es el que me lo pongo en el cuero cabelludo pero me he fijado que me da comezón y estoy segura que es el champú porque lo he alternado he usado el de murumuru que no me da comezón o sea no me pica también lo he también usado he intercalado con el de lumina para cabello químicamente dañado el que siempre he usado y tampoco me pica la cabeza pero cuando me baño y uso ese champú en específico me pica la cabeza me pica y es tanto en la picazón que me da a veces que hasta pensé que tenía piojo en serio le revisé la cabeza a mi a mi hija me revisé yo también hasta me pasé un peine para saber si tenía piojo o algo y no no tengo piojo y si me da mucha picazón de cabello o sea de cabeza y hasta sueño que me pica la cabeza así mucho así que si a ustedes también les ha pasado por favor comentenme cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esa línea de lumina porque la verdad es que nunca nunca me había pasado nunca jamás jamás con ningún champú me había dado picazón de de puero cabelludo así que si les pasa por favor cuéntenme ya bueno lo otro que también estuve pidiendo es este kit de Yvonne ya que es un kit de pedicure pero este lo pedí principalmente por esto y se los voy a mostrar ya lo estuve pidiendo por esta herramienta que parece que se arma miren viene una especie de lima ya que esto es para los pies para hacerse pedicure como le digo yo pero es más que nada para limarse los callos la dureza etc viene esta lima ya que la verdad yo jamás he ocupado estos productos pero ahora ya quiero empezar a ocuparlo porque tengo tengo el talón ahí medio medio duro viene esta otra lima creo que es una lima que también se pasa por el talón creo si saben como se ocupa escríbanmelo por favor que porque yo jamás he ocupado estos productos y también viene esto que creo que corta o no si corta porque ahí trae como un como un filo entonces esto uno se lo pasa por los talones como que te va cortando creo ahí lo voy a estar probando pero yo me acuerdo que mi mamá usaba mucho estos productos siempre se compraba este en específico me acuerdo mucho de este porque ella también sufría con el tema de los talones de la dureza que se forman los talones entonces a mí me está pasando lo mismo ya ya hace un par de años que me está pasando lo mismo así que lo voy a empezar a usar a ver qué onda en el verano se lo voy a necesitar más porque en el verano como uno tiende a usar más chala más hawaiana anda con los pies más descubiertos para tapelar el talón se tiende a secar más y por lo tanto sale más dureza pero ahí voy a tratar de ver cómo funciona ya así que esto viene aquí en esta cajita y también creo que era un plan B un plan B que encontré que justo hace tiempo que me quería comprar esto y justo justo lo encontré y también venía bien económico así que aproveche ya lo otro lo que les voy a mostrar ahora corresponde a regalos ya por pasar la franja de 200 puntos me llegó este desodorante no voy a decir nada pero me llegó este desodorante por pasar 200 puntos que era la franja oro y por pasar esto es solamente creo que exclusivo de este de este ciclo porque el otro ciclo jamás había salido creo que solamente era por este ciclo por pasar desde 180 puntos hacia arriba podías optar a elegir este regalo ya y yo era bueno eran tres regalos tres regalos eran dos de Avon creo creo era una mochilita y la otra cosa era como un set de manicure y la caja de jabones y yo obviamente me fui por la caja de jabones porque tengo más chance de venderlo tengo más chance de ponerlo ahí como kit ya la caja es así verdecita bien bonita se abre de aquí ahí y de acá y vienen cuatro jabones creo que son jabones cremosos sí jabones cremosos de 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 no sale ya pero yo creo que debe ser de eh azaí este yo creo que debe ser de tucumá este lo más probable es que sea de castaña y este yo creo que debe ser de eh como se llama esto a ver creo que parece que es de maracuyá porque no huele a a hierbas no estoy segura que es de maracuyá si huele a maracuyá entonces tucumá azaí eh hay castaña y maracuyá ya listo y eso sería lo otro que viene son bolsitas por los kits de kayak por esto venían bolsitas cinco bolsitas y por último la boletita así que eso ese ese fue mi pedido mi último pedido de ciclo siete eh y ahora ya esperando el ciclo ocho estoy ansiosa porque vienen muchas cositas eh que estoy ansiosa de pedir eh que más les puedo contar de que he estado probando el el splash de macadamia y lo empecé a ocupar porque no como en este ciclo siete venía en oferta la en la línea macadamia yo jamás había ocupado el body splash de macadamia ya creo que alguna vez ocupé un jabón o algo por ahí pero ahora que estoy ocupando el body splash eh que les puedo decir que es como bien unisex incluso yo se lo recomendaría a un hombre super bien y no no como que es fresco es eh tiene un aroma bien particular huele como a limpio como a jabonoso como a es un body splash que uno si o si tiene que usar después de una rica ducha ya y yo se lo recomendaría super bien a un hombre no habría problemas con eso pero eh no no sé no como que no me dio no no encontré que tenía que pedir más de esos kits como que nunca jamás nadie me ha llegado a mi tienda a pedirme esa línea en particular de macadamia no nadie así que no sé si más adelante viene de nuevo en oferta quizá encargue pero por el momento no preferí invertir la platita en en otras cositas que yo sé que van a tener más salida por las fechas ya así que eso eh hoy día es viernes 10 de mayo aún así que feliz día a todas las mamitas que me miran feliz día a todas las eh consultoras que aún no son madres pero tienen a su madre eh así que eso que la pasen muy bien cuídense harto regalonense harto aprovechen a sus mamitas yo hoy día fui a ver a la mía el cementerio estuve ahí con ella un ratito eh siempre paso comprarme una leche caliente con Milo y la voy a ver me siento ahí un ratito me converso le cantamos y y eso y me encantaría tenerla conmigo a mi lado para regalarle todo lo que tengo de natura porque a ella le encantaba pero bueno chicas que estén muy bien cuídense harto besitos regalonense eh y nada porque tengan súper buenas ventas nos vemos en otro videito chau 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 chau